¿Qué tal mi gente? Un episodio más de Latino Vegano, este es el número 57 y yo soy su anfitrión Roger. Amo el veganismo y me gusta promover el veganismo. Es mi pasión. Esta semana quería responder una pregunta que muchos clientes me hacen a seguido. ¿Qué pasaría si todo el mundo fuera vegano? Esta pregunta es muy común por mis clientes que están transicionando al veganismo o a una alimentación a base de planta. También por los clientes que están en alguno de mis programas para bajar o subir de peso. Sé que me hacen esta pregunta mucho y quería yo pues tomar el tiempo para poder responder esto y dar mi punto de vista sobre ¿Qué pasaría si el mundo fuera totalmente vegano? ¡Vamos! Antes de eso, todos sabemos que el veganismo es un estilo de vida que promueve la reducción de la explotación animal en todos sus elementos, como lo son entretenimiento, vestimenta, transporte, experimentos y comida. Hace unos días atrás leí un contenido por Ariana Acosta que dice lo siguiente ¿Qué es ser vegano? Ser vegano va más allá de solo dejar de comer productos de origen animal. Existe la creencia de que los veganos comen solo ensalada o de que son muy extremos. Si bien, los veganos rechazan comer productos de origen animal, incluso derivados y miel. Ser vegano, su verdadero concepto, es ser sensible al sufrimiento por el cual pasan los animales para obtener todo ello. Siendo vegano, se rechaza todo tipo de producto animal, porque para que el hombre pueda hacer estos productos, explotan indiscriminadamente, encierran, violan, torturan, castran y asesinan a millones de animales cada día alrededor del mundo. Es una cuestión de empatía, justicia y amor por aquellos que no pueden defenderse solos. No es difícil imaginar el dolor, el miedo, el terror, la tristeza y la importancia de estos inocentes que no pueden hacer nada para evitar que les hagan esto. Por ello, los veganos se dan la tarea de modificar su alimentación como muestra de rechazo a sus hermanos que, aunque tienen voz, para muchos no cuentan o no las escuchan. Si no hay demanda, no hay negocio. Y es un momento de hacer las cosas diferente. A lo largo de la historia, ha habido tantas injusticias que por mucho tiempo se vieron como normales, hasta que alguien dijo basta y se le empezaron a unir más personas, hasta que las cosas se modificaron. Si tienes perros, gatos e incluso hijos, sé parte de esto. Ellos nos necesitan y tú puedes hacer el cambio. Sé vegano. Compasión, no violencia por los animales, por el planeta, por las personas. Quería compartir ese fragmento o ese pequeño poste que vi sobre qué es ser vegano por Ariadna Costa. Y lo que me llamó la atención, aparte de todo, va muy al clavo, muy al grano, muy directo, es el concepto de extremos. Los veganos son muy extremos. Y quería hablar un poquito sobre eso. Hace unos días atrás, estaba hablando con un colega y me pregunta que ya sé cuánto soy vegano. Le digo yo como hace 20 años. Y me dice que al mirar a los veganos como gente muy delgada o malnutridos, que él veía a la gente que consumía carne como una gente más saludable. El cual yo pasé a ignorar ese comentario, ya que es obvio que no tiene ningún tipo de argumento válido para decir eso. Hay personas que son veganas y son delgadas y no se tiene nada que ver con eso. Pero si hay alguien que quiere entrar en debate sobre esto, yo te puedo mostrar que también hay veganos que tienen todo tipo de tamaños, sabores y colores. Hay personas delgadas que son veganas, hay personas no delgadas que son veganas también. Y así mismo como hay personas que no son veganas, que son delgadas. Así que la estructura física de una persona no necesariamente tiene que ver con el veganismo o no, o tiene que ver con su alimentación. Pueden haber estos factores. Sí puede haber una razón por la cual una persona es obesa o delgada o malnutrido o por falta de alimentación. Pero no tiene nada necesariamente directamente que ver con el veganismo, que es el punto que estoy tratando de decir aquí. De ahí me pregunta que cuando yo voy a comer carne nuevamente, le digo ¿para qué? Jamás, es mi respuesta. Es más, no solo si como carne ahora mismo, le digo yo, me enfermaría. Prefiero morirme de hambre que comer carne nuevamente o comer animal. De ahí entonces es donde dicen que los veganos somos estrés. Me pongo comentarios como el que yo utilicé para responderle al colega este. Pero esta misma persona me pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa si estás en una isla y no hay más nada que comer que animales? Esa es la típica pregunta cuando ya no tienen algún otro argumento. Van al típico pregunta que estás en una isla. Pero esta persona en sí, este colega, lo llevó un poquito más allá y me dice ¿Qué pasa si estás en un día en un bosque y un oso está atacando a tu mamá y la única forma de poder defenderte es mordiéndote y comiéndote un pedazo de su carne? Esa fue su pregunta. Y después me dice, es más, yo le digo igual no comería la carne. Y después me dice, ¿y qué pasa si algún día alguien te rata a tu hijo, asumiendo que tiene su hijo, y que la única forma de poder salvar la vida de tu hijo es decir, comes carne? Hasta este nivel llega esta persona. ¿Qué harías? Entonces, ahora, ustedes van a decirme a mí que los veganos somos extremistas y aquí está esta persona creando unos escenarios totalmente radicales para que poder sacar una respuesta de mí de que yo aceptaría comer carne después que yo le dije que no importa qué escenario me pondría, no comería carne. O sea, a esta persona le llena de satisfacción poder sacar una respuesta de que yo comería carne nuevamente, no sé por qué. Estas son las situaciones en que muchos veganos vemos a diario y por qué, no sé. Porque prácticamente compartimos o tenemos empatía por los animales. Es una sociedad tanto egocéntrica, en cierto sentido, a veces siento que es la que vivimos nosotros. Lo que quiero decir con eso es que los veganos no somos extremos, simplemente somos personas que compartimos una ideología o una forma de pensar, o vemos el mundo, o tenemos un estilo de vida total un poquito diferente a lo convencional. Generalmente las personas cuando no están acostumbradas a caminar por los mismos pasos que todo el mundo o lo que consideran normal, automáticamente lo catalogan o lo caracterizan como una persona radical. Y generalmente las personas que, si damos cuentas, que han hecho impactos en la vida siempre caminan por el lado contrario donde caminan todo el mundo. Y eso es lo que el veganismo a veces nos enseña. Pero al final de todo, la empatía que un vegano lleva es todo. O sea, no sé por qué son tan criticados por alimentación cuando lo que estamos haciendo es compartiendo empatía para no comer seres vivientes. O sea, al final de todo es eso. Pero esto es lo que yo pienso acerca de eso. Si todos fuéramos veganos, ¿qué pasaría? Bueno, yo pienso que muchos de los problemas que tenemos en la actualidad, como el racismo, discriminación, el egocentrismo, la empatía, se iniciarían grandemente. Hasta en algunos países sería totalmente erradicado, pienso yo. Porque el tema de lo que es la compasión automáticamente se liga a cualquiera de estos temas. Si tú no tienes racismo por seres humanos, no tienes racismo por animales. Si no tienes racismo por animales, no tienes racismo por seres humanos. Y por ahí va la cosa, porque practicarías esa empatía en todos los ángulos. Si lo practicas desde esa perspectiva, igual que la discriminación, y no sería solamente acerca de tú, 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 yo, 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 vos, 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 sino que sería más nosotros todos, ¿verdad? Algunos problemas del medio ambiente con el tiempo se mejorarían. Le hemos hecho tanto daño al planeta que lo hemos afectado grandemente. Pero si volviéramos veganos todos el día de mañana, tendríamos todavía tiempo para poder salvar grandemente este planeta. Sé que hemos hecho tantos daños al medio ambiente en nuestro planeta y en nuestras aguas que tomaría tiempo para sanar. Pero sé que la reducción de la contaminación y las huellas de carbono tendría una mejoría drástica en nuestro sistema o en nuestro medio ambiente, específicamente en nuestro ecosistema. Muchos animales en extinción se salvarían. Y los animales tendrían, sí, cierta libertad en la Tierra. O estarían libres, básicamente, en la Tierra. No es cierto. Tendrían total libertad en la Tierra. Y sé que mucha gente por ahí dicen que hay que matar animales para ayudar a la sobrepoblación del planeta. Pero yo pienso que la sobrepoblación es un concepto de humanos más que todo de animales. Y lo digo porque yo siento que la naturaleza tomaría su propio rumbo, su propio curso. Sabemos, pues, que el ciclo de animales nacen, se reproducen y mueren sería el ciclo normal de cualquier ser humano, igual incluyendo un animal. Y al mismo tiempo, hay animales todavía que son carnívoros que comerían otro animal. Igual que en lo que son las aguas, en los mares, hay ciertos peces que comen otros peces, ¿verdad? Y hay diferentes niveles. Y así mismo hay animales que comen otros animales. Y entonces mantiene, se mantendría, pues, un balance, por decirlo así. Pero la razón por la cual tenemos una abundancia, en ciertos casos, de animales es porque violamos a ciertos animales, si no todos, para poder crear de ellos una comodidad. O sea que tenemos una abundancia de vacas porque la estamos utilizando para su leche y la estamos utilizando para su carne. Entonces, las vacas son violadas para poder crear más vacas porque si no están embarazadas, no producen leche. Y entonces, el ciclo es lo que está sucediendo. Y si no tuviéramos que pasar por ese periodo, o no tuviéramos que pasar por esa etapa, sería un nivel normal. Sería lo que la naturaleza nos está prohibiendo. Por eso yo digo que tomaría su curso normal. Como seres humanos tendríamos una mejor salud. Y más si prácticamente optamos por una alimentación a base de plantas, específicamente integral, ya que sería una forma más sana de consumir alimento. El caso de enfermedades crónicas se reduciría grandemente y la medicina sería más preventiva y holística que a la que tenemos actualmente, que solamente está parcheando a la gente con drogas cada vez que alguien tiene algo. No habría un mundo donde los animales fueran explotados para diversión. En caso de que la creatividad y la tecnología estaría a la vanguardia en todos los aspectos. Que si hablamos de que si es algo ético o si es algo bien que afecta a nuestro medio ambiente, sería para otra conversación. Pero lo que me refiero es que la creatividad del ser humano saldría a lucir para crear medios de diversión que no serían explotando animales. O sea que, por decirlo así, SeaWorld ya no tendría orcas o delfines haciendo espectáculos. Ya serían otro tipo de creatividad. De repente serían robots, serían droids, serían, qué sé yo, ya serían otro tipo de... Sería virtual. En donde serían actividades en donde de repente llevarían a la gente a unas tomas del agua. Cómo viven los animales en el agua. Más que todo en su hábitat natural. Y no sería algo planificado o manifestado. No sé. Sería crear y crearían algún otro medio de entretenimiento que no fuera, fuera más ético, fuera más moral. No fuera algo en donde estuvieran explotando los animales directamente. Es mi opinión. Así que, y crearía, y tuviera mucha participación porque mucha gente estaría totalmente viendo eso desde esa perspectiva. Yo debería de crear una caricatura sobre esto. Cómo sería un mundo si fuera totalmente vegano. Mira, tengo una idea de que de repente alguien que escucha esto puede tomarle, nos podemos contactar para ver si tienes ese talento con la caricatura y podemos hacer algo acerca de eso. Sería una buena necesidad. Así como un programa que había en televisión que se llama Futurama. Podemos crear Vegarama. Algo de... El futuro vegano. No sé. Algo por esa línea. Pero bueno. Eso es para otro episodio. Sería una buena idea. Yo pienso también que directamente los veganos evolucionaríamos también. La mentalidad de luchar para reducir la explotación sería minimizado porque si el mundo es vegano ya no tendríamos esa lucha. Tendríamos que entonces enfocarnos en otras cosas. Igual estaríamos peleando por algunos derechos humanos y enfocados por otros activismos, ¿no? En seguir preservando el medio ambiente porque posiblemente ahora las empresas con tecnología eso estarían utilizando y afectando al medio ambiente. Así que por ahí sería la lucha también. Crear leyes que igualen a todos los animales. Sería también alguna... Algunas de las tipos de luchas que los veganos ya estaríamos enfocados. Cultivar más nuestros propios alimentos. Creo que sería algo muy, muy, muy grande. Reducir lo que es el consumo de productos procesados como desde el punto de vista de la salud. Porque a lo mejor ya los productos veganos estarían altamente procesados y entonces están creando todo este tipo de manipulación con carnes hechas de células y cosas así. Así que estaría como la lucha por esa área. Y entre otras cosas, solamente estoy tirando ideas de cómo yo visualizo que serían las luchas, que serían si todos fuéramos veganos y tendríamos que enfocarnos entonces en otro tipo de activismo. Pero no dejaríamos la lucha. Por lo menos no serían cosas que estamos peleando para que la gente no use más abrigo de min o no estaríamos luchando para que la gente deje de ir a los parques acuáticos. Específicamente donde hay animales que son explotados. O sea, la lucha no sería de esas áreas. Serían por otros ángulos. Pienso que el ser humano sería mucho más creativo y su facultad de la imaginación se pondría a relucir. Crear múltiples oportunidades que sean libres de corredad, que mantengan a nuestro planeta lo más saludable posible y evitar que la salud se deteriore con productos no orgánicos y extremadamente procesados. Es como estaba mencionando. También pienso que en el aspecto de lo que es el negocio sería mucho más enfocado a esa área. Específicamente como la ganadería, ya no existiría ese concepto. Ya ahora todos estos lugares donde antes mataban animales, ahora se producen productos extremadamente para veganos y para la administración de base de plantas. Así que mantendrían esa economía todavía corriendo y sería más ético todavía. Y sería con menos tierra. Así que habría más tierra para la gente. Se podrían utilizar los recursos naturales de una mejor manera. En mi opinión, sí es posible tener un mundo vegano. Así lo veo y así lo quiero. Veo que a diario personas quieren una alimentación a base de planta o les interesa el veganismo. En lo particular, yo trabajo con gente que está en ese periodo de transición y me gusta, me gusta. Es muy bonito. Es muy bonito poder ayudar a las personas en ese ambiente. Así que es algo que sí es posible. Aunque es un paso lento para muchos, pero ahí vamos dando la mano poco a poco para esa transición para personas que necesitan ayuda. Si eres una de esas personas que está buscando un asesoramiento en cómo transicionar al veganismo y no sabes por dónde empezar, puedes escribirme por mis redes sociales Vegano Nuevo, hashtag Vegano Nuevo. Y con mucho gusto me comunico con ustedes. Por otra parte, si necesitas ayuda en lo que es bajar de peso o ganar masa muscular, todo con una alimentación a base de planta, me dedico a ayudar a las personas en este ambiente. Soy entrenador personal, tengo experiencia en esa área y es mi pasión poder ayudar a las personas, específicamente veganos nuevos, que están interesados en ya sea transicionar o ya sea ir a lo que es el área fitness. Estoy a la orden para alguien que esté interesado en esto. Yo supongo que soy su mentor, su coach. Tengo varios programas que lo pueden ayudar en esta área y yo personalmente directamente también estoy ofreciendo asesorías y consultorías en ese aspecto. Díganme qué piensan ustedes. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué ustedes piensan sobre qué pasa si este mundo fuera vegano? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Cuál es la imagen que tienen ustedes de un mundo totalmente vegano? ¿Qué serían algunos de los retos y algunas de las victorias que encontraríamos en un mundo totalmente vegano? Me gustaría escuchar sus opiniones. Sería bueno que tuviéramos una conversación directamente de esto. ¿Y quién sé yo? A lo mejor hagamos una serie en donde hagamos varios episodios sobre este tema. Con esto pues me quiero despedir de ustedes hasta el próximo episodio, el episodio número 58. Vendré a punto en donde estaré hablando un poco sobre unas experiencias vividas, algunos de mis viajes recientes, algunas de mis experiencias personales. También les quiero contar pues una experiencia sobre algo que he estado estudiando últimamente. Mucho tiene que ver con la ley de la atracción y lo que es la ley de la vibración. La ley de la vibración es la ley principal, la ley de la atracción es la ley secundaria. Y me preguntarán qué tiene que ver eso directamente con el veganismo. Tiene que ver un poco con el veganismo y les explicaré cómo uno a las dos cosas. Y específicamente porque tiene que mucho ver con lo que es la superación personal y con el apoyo personal. Así que estaré hablando un poco sobre eso en la próxima semana. Posiblemente lo hablen en un episodio en inglés y también lo hablan en un episodio en español también. Gracias por siempre estar apoyando lo que es este proyecto, por lo que es apoyar el latino vegano, lo que es nuestro canal de YouTube y por lo que es nuestro podcast también, que a diario estamos recibiendo buenos comentarios y a mucha gente realmente le gusta la iniciativa. Y eso es lo que me motiva a seguir adelante y poniendo episodios e información valiosa para todos ustedes. Ya saben, las personas, si no vieron mi episodio pasado, estuve hablando sobre cualquier persona que tiene un negocio vegano o un negocio plan-based. Si están interesados en saber cómo pueden adquirir nuevos clientes, cómo pueden generar más ingresos, cómo pueden tener tráfico a su tienda local, a lo que sea que sea su establecimiento, su negocio. Si eres coach, cómo puedes generar mayor ingreso, cómo puedes generar más de los clientes. Entonces, tengo un programa que los puede ayudar. Es más, si van a mi página veganroger, veganroger.com, ahí tengo entonces toda la información de cómo pueden entonces bajar mi PDF o mi e-book en donde estoy dando todos mis tips y todos mis conocimientos sobre cómo poder adquirir clientes utilizando las redes sociales orgánicamente y gratuitamente en algunos casos. Bueno, esto es todo. Se los agradezco. Los quiero mucho. Love, Peace, Vegan. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast. Seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.